Una caleta con explosivos fue hallada en zona rural del municipio de Yondó por tropas del Ejército Nacional. Las operaciones se realizaron en conjunto con el CTI de la Fiscalía de Bucaramanga. En una operación coordinada que se hace con el CTI de Bucaramanga, con informaciones de la RIME-2, el S-2 de la unidad, donde estas informaciones nos conducen a una caleta con explosivos y en el sector se hallan cuatro explosivos de alto poder. Aproximadamente entre los cuatro explosivos podemos estar hablando de unos 100 kilos de explosivo, metralla, brea, para la fabricación de los mismos. Esta mañana se llega al sitio y se procede de una vez a hacer la destrucción de este material. La estructura del grupo ilegal al cual podría pertenecer la carga explosiva aún es desconocida por las fuerzas militares. En cuanto a este material tengo para decir que se llevaron muestras y en este momento están en el laboratorio para tratar de establecer a qué estructura pertenece este material. Porque la verdad no el informante pues entrega el material pero no nos establece de qué estructura o a quién le pertenece este material. Esto lo podríamos establecer en ese laboratorio como les menciono, con el tipo explosivo, por la forma del explosivo, pues la cual de acuerdo al modus operandi de algún grupo puede uno establecer si pertenece a los grupos terroristas que en algún momento han estado en ese sector. El área donde fue encontrada por la cercanía a la infraestructura estratégica del Estado, específicamente a la infraestructura petrolera, podríamos deducir que la pensaban utilizar contra la infraestructura petrolera. Según el Ejército Nacional, los explosivos al parecer atentarían contra la infraestructura petrolera existente en el municipio de Yondo.